Collas del cine, el arte y la literatura, cosechadas por Franco Felice, en el Jardín de Franco. Empezamos a transcurrir la última recta de todas las tormentas juntas, en general, la verdad, y de este día jueves en particular. Topo nos dice aquí en los comentarios, dice, si va al estudio en Bombacha, habla de Tevi, imaginate cómo escribe cuando está solo en la casa, no me queda otra que verlo como el loco del silencio de los inocentes cuando abra el newsletter de Epoly al Whisky, metiéndonos ya en el mundo cinematográfico, ¿verdad? Es verdad y dio un gran puntapié porque, yo recién le comentaba a Facundo, ese personaje es uno de los más asquerosos del cine, es un psicópata horrible que está obsesionado con el cuerpo de las mujeres y con la ropa, es un caníbal, pero es como que todas sus acciones caníbales y todos sus impulsos criminales los hace vestidos de mujer, hay una escena en particular muy fea, así que por un lado celebro la rápida relación que hizo, ¿quién era? Topo. Topo, bueno, Topo, un clásico acá, la rápida relación que hizo Topo con el silencio de los inocentes, por otro lado, que a Esteban lo hagan recordar eso, me da pena por Esteban. Si a mí me dicen, me haces acordar a Buffalo Bill, es como... A mí me da pena por Buffalo Bill. Ojo, puede ser también. Bueno, contame, Franco, ¿qué trajiste para hoy? Hoy me tomé un permitido, tardé 200 programas en realizar el permitido. Estaba pensando, como te decía antes, si bien en esta columna nos hemos siempre... Digo no, es porque siempre el conductor es una gran parte y me ayuda muchísimo con los idas y vueltas, siempre nos hemos dedicado a lo que es el cine, lo que es la literatura, lo que son los encuentros entre ambas, lo que son a veces esos caminos raros que se cruzan en algún momento. Me puse a capitular, me puse a ver, a buscar títulos viejos de columnas y he encontrado que solamente dos veces, en dos ocasiones anteriores, he hablado de música y no solamente he hablado de música, desde el lado del oyente, del fanático, del fanboy, si quiere, que se pone pesado y te dice, este disco está buenísimo o esta banda está buenísima, sino que siempre trato de que sean momentos, hitos de la música, momentos que pasan a la cultura popular, momentos que trascienden la mera industria musical, el mero concepto de disco, el mero concepto de banda. Solamente dos veces lo hemos hablado, como te dije antes, la vez anterior fue el ante año pasado, si no me equivoco, cuando se estrenó Get Back, el documental de los Beatles, que recopilaba durante nueve horas lo que fueron las grabaciones del LV, del último disco de la banda, y mucho tiempo antes con otro disco, Ok Computer, de Radiohead, también, porque se cumplió el aniversario, y me pareció más que apropiado hablar por primera vez en la columna de lo que había sido, la mosca, me molesta, perdón, lo que había sido... ¿La mosca, el cantante? No, no. No, no, de la mosca no hablé nunca, pero me faltan un par de vinilos de la mosca, pero los vamos a conseguir, ahora que está de moda. Pero, de vuelta, lo estaba pensando, realmente lo estaba pensando para darle un cierre a la columna de lo que fue El Jardín de Franco durante todo este tiempo, y nada más y nada menos me di cuenta que ayer, claro, me di cuenta antes de ayer, pero fue ayer, se cumplieron 50 años del que quizás sea... Bueno, acá es donde empieza a ponerse la cosa difícil, porque empiezo a decir quizás, para mí lo es, para muchos es el mejor disco de la historia, para otros es uno de los mejores discos de la historia, lo que sin ninguna duda es cierto que es uno de los trabajos más icónicos, más referenciados y más famosos y más vendidos, y más todo lo que quieras del rock, del rock, en este caso estamos hablando de un grupo británico, estamos hablando del disco, estoy hablando de The Dark Side of the Moon, el disco de Pink Floyd, el octavo disco de Pink Floyd, que, bueno, lo conocemos todos por su música, está todo bien, Pink Floyd es una de las bandas icónicas de todos los tiempos, pero hay algo en este caso que me parece que también da el puntapié inicial para hablar de objeto cultural, de momento histórico de la música, de hito en sí, más allá de la música, y que es que tiene una de las portadas más significativas de todos los tiempos, a tal punto de que muchísima gente, y esto lo comprobé empíricamente hablando con muchos, mucha gente conoce la portada, conoce la imagen, pero no saben o no terminan de saber que es un disco de Pink Floyd, o que se llama The Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna, como se le tradujo en español, y me parece que ahí se empieza un poco a tejer esta historia de la mitificación de lo que es la música, de lo que es el mercado musical, de lo que son los consumos culturales, incluso antes de la propia música, porque insisto, yo pienso en tapas, en portadas icónicas del rock, vamos a reducirnos a lo que es el rock en inglés, al rock británico por lo menos, y pienso en Abbey Road de los Beatles, con ellos cuatro cruzando la calle, ese tipo de imágenes que quedan totalmente grabadas en todos los aspectos, parodiadas, referenciadas, plagiadas, en todo sentido, y la segunda que se me viene a la mente, después de Abbey Road, nada más y nada menos, es la de Dark Side of the Moon, que se edita el primero de marzo del año 1973, por eso ayer se cumplieron 50 años, se llenó de referencias, se llenó de homenajes, se llenó de publicaciones en todos lados, de gente que compartía la foto de su disco, de gente que hablaba de su primera experiencia y todo eso, y acá, bueno, en la pantalla, aquellos que lo estén viendo podrán ver que Ian acaba de compartir la icónica portada del Prisma, esta portada que como todos los trabajos visuales de Pink Floyd, todas las tapas de sus discos tienen un significado, tienen un trabajo detrás, era una banda que le daba tanta bola al diseño gráfico de su trabajo, como a la música. Exactamente, habla como una concepción artística integral del disco, ¿verdad? Exactamente, sí, un poco como tratando de entender que algo muy propio de la época, algo que lamentablemente se perdió con el tiempo porque los consumos musicales cambiaron, pero no quiero hacer un juicio de valor a eso, sino que en ese momento se entendía al disco, se entendía a la obra como una obra íntegra justamente, una obra que comenzabas a disfrutar cuando ibas a la disquería y lo comprabas, cuando tenías en tus manos la portada, cuando tenías en tus manos el arte, que el arte estaba pensado tanto como, bien como dijiste vos, estaba pensado tanto como la música, porque se quería transmitir una historia, se quería contar algo, se quería dar un concepto, que no empezaba cuando uno ponía el vinilo en la púa y empezaba a sonar, sino que ya desde que uno tenía el vinilo en su poder y lo abría y entendía todas las cuestiones, ya sea la lírica como también el trabajo interno, la gráfica, las fotos, la estética, el disco entendido como objeto, nace un poco en esta época, fines de los 60, comienzos de los 70, podemos remontarnos unos años atrás, con Sgt. Pepper de los Beatles del año 67, como el primer disco que incluía las letras de las canciones, algo que hoy nos parece súper normal, fue el primero, pero que también uno decía, me imagino, no en inglés, en un pueblo de Liverpool, un tipo comprando el disco y diciendo, che, que interesante la tapa, o sea, hay una relación entre la portada, entre lo que estamos viendo y la música, bueno, vamos a ponerlo, escuchaba y uno comenzaba ese viaje, viaje lo digo en el sentido inocente, no quiero hacer apología ni ese tipo de cosas, pero que comenzaba desde ese lado, y The Dark Side of the Moon cumplió con todas esas, no, por favor, me interrumpí en un pinfly para poner eso, por Dios, comienza un poco desde ese lado, The Dark Side of the Moon, y a su vez, como te dije, comienza con un concepto propio que le da también lugar a un, detalle muy grande, muy, no es un detalle, sino que es una característica muy importante de este tipo de rock, del rock progresivo, que son los álbumes conceptuales, de eso hablaré después, pero los álbumes conceptuales que son esta suerte de discos que cuentan una historia, ya sea como si se tratase de una novela, de una película, o que por lo menos no cuentan una historia, pero que tienen un hilo temático, como que todas las canciones hablan de algo, y se pueden relacionar entre sí, esto es algo que The Dark Side of the Moon es pionero en ese sentido, y que es otro de los motivos por los cuales a los 50 años, sigue siendo uno de los discos más celebrados de todos los tiempos. Sí, entender al disco como un todo. Exacto. No me quiero meter a charlar de esto, pero me parece interesante nombrarlo, esto que decías vos de cómo el consumo musical fue cambiando, de la forma de cómo consumirlo, esto de entender al disco como un todo, hoy a través de plataformas, difícilmente uno, o la gran mayoría de las personas, se ponga a escuchar un disco completo, o en orden, o bueno, puede haber la tapa del disco, entenderlo desde esa experiencia, que era muchísimo más integral, hoy es como apunta simplemente a la canción, se perdió un poco esa concepción. Sí, se perdió esa concepción porque se apunta a la canción, y se apunta a que sea un consumo efímero, se apunta a que bueno, lo voy a escuchar viajando en colectivo, lo voy a escuchar mientras hago esto, que insisto, y a la conceptualidad que aparece en The Dark Side of the Moon, que es un disco que, el principal compositor de Pink Floyd, alguien que hoy en día es archiconocido, que es Roger Waters, lo empieza a componer mucho tiempo antes él solo, comienza a escribir las letras, y lo piensa como un poco un espejo de la sociedad moderna de ese entonces, ¿no? Un poco se toca con lo que dijiste reciente, cómo consumimos la música, porque en The Dark Side of the Moon aparecen todas estas cuestiones que hacen que el hombre viva apurado, como el dinero, como las relaciones humanas, como el amor también, como los problemas mentales, un montón de, eran como fotografías de la época, ¿no? Entonces era como decir, bueno, la sociedad de 1973, de 1974, de esa época, ahora está viviendo así, o sea, por eso The Dark Side of the Moon es tan importante, para entenderlo como individuos que somos, porque es un poco una foto de lo que fue, en esa época, la sociedad, insisto, una de las canciones más conocidas, no solamente del disco, sino de la banda, que es Money, Dinero, habla justamente de los problemas económicos, de los problemas financieros que tenemos todos, y que en ese momento significaban ya un problema, para el usuario del mundo promedio, entonces, bueno, hacemos una canción con esto, habla de los problemas de, no sé, la salud mental detrás de, el agobio en el trabajo, bueno, tenemos canciones como Brain Damage, o como Asa, estamos escuchando la intro de Money, con las cajas registradoras, hay problemas mentales, hay problemas de pareja, hay problemas de comunicación, bueno, son como pequeñas, insisto, pequeñas fotografías que conforman todo el disco, y que le dan ese aura, como te decía, de disco conceptual, es un disco conceptual, pero insisto, no cuenta una historia, cuenta pequeñas historias, que, te repito, cualquier persona que las escuchaba, se podía sentir, no sé si identificado, o por lo menos, cazar la lírica, y decir, bueno, acá están hablando de esto, y que es algo que pasa, o sea, no estamos hablando de, algo muy común en el rock de esta época, que hablaba más de ciencia ficción, o que el rock progresivo, tenía como, como tema literario, siempre las historias de dragones, las historias de brujos, en este caso hablamos de la sociedad, o sea, hablamos de la calle, hablamos de Nueva York, hablamos de cosas que vemos. Sí, interpela, ¿no? Como interpela al escucha, a alguien que escucha la canción. Interpela muchísimo, se lo ha copiado ese sistema, y esa forma de escribir a lo largo de todos los años, y de la música en general, ¿no? Pero me parece que celebrar The Arsides of the Moon, como disco solamente, como conjunto de canciones, es quedarse cortísimo, porque realmente trasciende, como te dije antes, desde el mismo momento en el que la obra llega a nuestros ojos, que es con la portada esta de Hypnosis, Hypnosis era un colectivo de artistas, de la década del 70, que se dedicaba a hacerle portadas a los discos de rock, sobre todo. Ya desde ese momento, ya sabemos que hay un puntapié en algo, porque insisto, vos agarrás gente en la calle, le mostrás la portada, y quizás alguno te dice, sí, es el disco de Pink Floyd, The Arsides of the Moon, se publicó en el 73, bárbaro, pero también tiene gente que dice, ah, conozco esta imagen del triángulo, que es un prisma en realidad, que cómo pasa la luz, cómo se refleja, todos la conocen, ¿viste? Incluso gente que no sabe qué significa, la tiene vista, cómo pasa con A.B. Row de los Beatles, o con, no sé, ahora se me ocurren esas dos. El de Nirvana, el del bebé. El de Nevermind, exactamente, el bebé buscando el dólar abajo del agua, son esas cosas que van más allá de la música, y me parece que The Arsides of the Moon cuenta con la ventaja de haber sido editado y de haber nacido en un momento en el cual se empezaba a ver a la música como algo más que un simple divertimento. No era música solamente para bailar en los clubes de noche, o para decir, bueno, la escucho tomando una cerveza y salgo con mi novia, no, sino como que era una música que llamaba a la introspección. Pink Floyd ya tenía una carrera armada cuando ocurrió esto, tenía varios discos atrás, pero acá es como donde encuentran esa clave, que termina de dar esa vuelta de tuerca, que dicen, bueno, queremos que escuches esta obra sentado, tranquilo, haciendo algo, y que realmente entiendas lo que queremos decir. Sí, y lo que lo termina, entre otras cosas, esto de interpelar, esto mismo que estás diciendo recién, lo convirtió en un clásico, ¿no? Lo convirtió en un clásico indiscutible a tal punto de que si uno se termina, uno deja de hablar de lo que fue el impacto cultural, que a ver, para muestra falta un botón, estamos acá, hace 50 años se editó y estamos nosotros dos hablando de esto en una radio en Avellaneda, o sea, de un disco que nació en Reino Unido y que se expandió por todo el mundo, o sea, es como que la onda expansiva continúa, y hay un dato que por ejemplo a mí me interesa mucho que va más por el lado comercial, primero que fue, si no es el disco que más tiempo estuvo en los charts, los charts son las listas de más vendidos de discos que ahora ya, no se le da mucha bolilla con esto de las plataformas, pero antes era como, bueno, si tu disco está en un número uno, número dos, eras Dios, de Dark Souls of the Moon estuvo 14 años en la lista de los discos más vendidos de todos los tiempos, creo que eran, habían hecho unas cuentas, creo que eran 742 semanas como disco más vendido, y no solamente eso, en el 2003, cuando se cumplen 30 años de la publicación del disco, claro, 2003-30, se hizo una encuesta en Inglaterra, donde es P. Floyd, para ver, bueno, cuál era el estado de Dark Souls of the Moon en la actualidad, y se llegó a la conclusión de que dos de cada tres hogares en Reino Unido tenían una copia de Dark Souls of the Moon, en CD, en vinilo, en cassette, en magazine, o que por lo menos tenían, no sé, un póster en la casa, pero se llevó a saber eso, dos de cada tres hogares, o sea, imagínatelo a nivel estadístico lo que es eso, es una locura. Sí, de Occidente ni hablar, y me animo también a decir de la humanidad toda, es un clásico de nuestra cultura, un clásico de nuestro arte. Es un clásico de la cultura, de la música, del objeto artístico, me parece, entendido como un todo, y cada vez suena mejor, acá ya sí me pongo más en fan y te digo, trasciende más allá de todas estas cuestiones que se pueden, uno de un disco puede hablar, puede hacer teorías, puede tratar de meterse en el momento en el que salió, pero la realidad ocurre, el verdadero efecto ocurre cuando te sentás y lo escuchás. Yo es un disco que escucho, me lo sé de punta a punta, pero ayer a la noche lo volví a poner en mi casa a la noche, en el equipo de música, yo sí, sigo escuchando discos, discúlpenme. CD o vinilo? CD, CD, vinilos tengo muy pocos, pero no tengo donde escucharlos, así que estoy esperando a poder comprarme la bandeja, pero ayer lo estaba escuchando y yo decía, claro, esto es sonido 3D, es una experiencia cuadrafónica en mi habitación, o sea, me imagino yo que estoy atravesado por la tecnología, que estoy atravesado por la modernidad, que para mí es como que, bueno, si no tengo el CD, voy a Spotify y lo pongo, me imagino lo que será en la cabeza de una persona hace 50 años comprarse esto, llegar a tu casa, ponerlo y darte cuenta de que tenés 37 minutos, 38 casi lo que dura el disco entero de un viaje que no te lo da otra cosa y es sentarte con, si querías sentarte y abrirlo y leer las letras y ver todo, terminan como dándole toda esta idea de comunión y aún así, como te explico, se puede hacer teorías, se han escrito cosas interminables o de Dersabios de Moon entre muchos otros discos, pero realmente creo que el efecto empieza y termina cuando uno se siente y lo escucha, por eso dudo que alguien no haya escuchado aunque sea una canción, pero en el caso de que no lo hayan hecho, van y se lo compran y lo escuchan, háganlo por mí. Tengo una pregunta que debe ser difícil, pero para eso estamos, hablamos de esto, de lo que hablan las letras de las canciones, de entender al disco como un todo, ¿identificas alguna otra cosa más que tenga The Dark Side of the Moon que lo hace, lo que es? Digo, este clásico increíble que te genera esa cantidad de cosas que te genera, incluso es una pregunta subjetiva, ¿no? a Franco. A mí, claro. La respuesta más rápida que te puedo dar y fácil y menos profunda es que sigue sonando bien, que es uno de esos discos que no, hay discos que salen, uno los escucha, pasan 10 años y decís esto envejeció mal, esto ya no suena con la frescura que sonaba antes, con The Dark Side of the Moon eso no pasa, lo estoy escuchando en el 2023 y pasa, lo voy a escuchar en el 2078 y voy a seguir diciendo, yo no puedo creer que esto cumpla, bueno, 100 años en ese momento. Primero es eso, que tiene mucha frescura, segundo que es un disco prolijo y cerrado, es un disco que dura lo que tiene que durar y que me parece que cada, tiene, ¿cómo te explico? Los discos generalmente suelen tener puntos altos, puntos más bajos, puntos que decís, bueno, este tema lo salteo porque no sé, es un instrumental y no, con The Dark Side of the Moon eso no pasa y no es que no me pasa a mí, lo he hablado con muchísimos amigos míos, algunos músicos, otros melómanos, otros amantes de la música en general y como que llegamos a la conclusión siempre que es uno de los pocos discos que uno dice es un 10, que decís, tengo un viaje de 5 minutos, que escucho y no sabes qué tema elegir porque quiero escuchar Us and Them, ay no, pero quiero escuchar Money, ay no, pero quiero escuchar Breathe, ay pero quiero escuchar Brain Damage y vos decís, no llego y ya llegaste y no escuchaste nada porque llegó el Bondi y tuviste que bajar, pero respondiendo a tu pregunta más subjetiva creo que es eso, en mi caso particular también siendo absolutamente subjetivo, llegó en un momento de mi vida en el cual eso es increíble, claro, llegó en un momento de mi vida en el cual yo estaba descubriendo la música como un todo y más que nada, nada menos de la mano de Pink Floyd, viste, porque yo lo escuché por primera vez a los 13 años y decía, bueno me gusta la música pero me gustan las canciones pero a ver, qué es sentarse a escuchar un disco, qué es poner un disco, qué es decir, bueno voy a ver una película con los oídos, es esto, recuerdo que lo compré en Musimundo a 22 pesos, o sea imagínate hace cuánto porque 22 pesos salía, en Musimundo, en Musimundo, claro que vendía discos todavía, entonces lo compré y fue como mi, lo compré en un verano, no me acuerdo, por suerte como no tenía clases y era escucharlo todos los días y decir, pero este tema lo escuché ayer y ahora lo escucho y le encontré otra cosa y buscar qué significa y entender y después meterme a buscar cosas sobre lo que fue la grabación en los estudios Heavy Road donde Pink Floyd grabó casi todos sus discos, en general entender por qué, la pregunta que le iba a responder a Facundo 15 años después, por qué está en el lugar que está, la respuesta rápida, perdón, la respuesta elaborada es por todo lo que te acabo de decir, por todas las maravillas detalles que tiene porque fue un disco uno de los más vendidos de todos los tiempos porque es prolijo y la respuesta rápida y de fan te puedo decir que por qué es un discaso. Es muy lindo escucharte porque se nota la sinceridad de todo lo que te genera y generó The Dark Side of the Moon y lo lindo de eso, en el momento en el cual nos agarra el arte, en este caso la música. Donde te termina de conmover y te toca ese punto que decís, bueno, encontré lo que buscaba. Totalmente. Esperemos que el Jardín de Franco le haya tocado en un puntito así. Y terminamos llorosos. Y terminamos llorosos. Este fue entonces el último Jardín de Franco por lo menos de la historia hasta ahora. Por lo menos la historia con este nombre, no se preocupen, no lloren, ya me está sonando el celular, tengo 97 mensajes, pero sigo en otro horario que bueno, ya Esteban pasará a dar la data dura, pero seguiremos aquí. Sí, sí, nos encontraremos, ya está dicho, a partir de la semana que viene de 9 a 11. De 9 a 11 con otro nombre. Señal de contrabando. Señal de contrabando con otro nombre, el Jardín de Franco que ya lo diré en vivo, no lo voy a decir acá porque no quiero, pero ya lo diré. Y con un montón de cosas que seguirán teniendo la misma esencia, pero bueno, el Jardín de Franco como tal murió ahora. Así que... Y me van a tener de lunes a viernes también, me van a escuchar solamente, generalmente, una vez a la semana, pero estaré aquí de lunes a viernes controlando que esté todo bien, con mi poca experiencia. Bien, se suma. Pero con gente maravillosa que sabe mucho más que yo, así que estoy muy contento. Se suma Franco a la familia de Pink Floyd. Ah, ojalá. A la familia de Pink Floyd. Bueno, más o menos. Un ratito tengo, eh. Somos casi tan buenos como ellos. Acá hay mensajes que dicen Soy saltita, dice La música no es para todes y menos la de Pink Floyd. Solo es cuestión de suerte. Gracias, Franco. Y Topo dice Crack Franco, gente que se siente interpelada por... Gracias, Topo. Respecto a lo anterior, digo que la música a veces requiere un crecimiento a los golpes. A veces te decís, bueno, esto no me gustó a la primera, pero ahí lo escuchás a la segunda, te gusta un poco más, un poco más. A veces no hay caso y no te gusta y está perfecto. Pero me parece que yo personalmente soy enemigo de la música que a la primera que la escuchás ya se te quedó en la cabeza. Yo desconfío de los consumos ya premasticados. Bueno, y voy a cerrar con esto. Porque soy saltita dice, te amo. Bueno, gracias. Así que la gente te ama. Es un montón. Gracias, hermoso. Nosotros también los amamos a ustedes. Espero que la hayan pasado bien en este viaje de la tarde en la cual tuve el honor de ser su conductor. El anteúltimo... He visto, veía un vinilo abierto de la... Bueno, parece un classic press como dirían en inglés. Mirá, maravilloso, bueno. Me voy a decirlo porque esto no sale al aire. Pato Atorre y Jan Soler nos dicen que Jan, perdón, que Hugo de la Madrid venía escuchando el programa y nos mandó una foto de su disco, de su vinilo que al parecer lo tenía. Mirá, lo que es eso. Mirá, impoluto. Y aparte lo que es la onda expansiva y la casualidad de que lo saludé a Hugo hace un rato, venía yo a hablar de esto y ahora lo sacó. Lo tenía en la mochila porque está en el auto. La onda expansiva de Darce de Femoon nos sigue atacando por suerte y veo que es una linda copia. Yo tengo la edición en CD y la tengo firmada por Roger Waters. ¿En serio? Cuando lo conocí en el 2012, la historia otro día la cuento porque es muy larga, pero tengo ese honor y también está guardadita en un celofán para no tocarla. Qué lindo, qué lindo. Bueno, la magia sucedió. Sucedió, así que le mandamos un abrazo grande a Hugo que sé que es de aquella escuela con el rock. Qué lindo, qué lindo todo lo que pasó hoy al aire de todas las tormentas juntas. De verdad estoy muy contento.